Esa es la parte del atraco de ayer. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Ahí te va el tuyo. No quiero nada. Agárrala. Te dije que voy a cambiar de vida. Mira, bronco, loco, no es tan fácil dejarnos así como... ¡Si nos va bien, ¿de qué te quejas? No nos dejes. Eso no es de hombres. Te vas a arrepentir. Tengo que saciar con ti, oh, tú eres el agua que me gusta. Tú eres el vino que yo pido. Desvísteme. Y en la humedad que guardas por ahí. Mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir. Yo tengo sed, la sed más grande. que jamás había sentido. Y no hay poder que me la calme. Desvísteme. Ningún licor lo ha conseguido. Desvísteme. Y en la humedad que guardas por allí. Y en la humedad que guardas por allí. Mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir. En la humedad que guardas por allí. Y en la humedad que guardas por allí. Y en la humedad que guardas por allí. Gracias por ver el video.